Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Feliz día del Señor, queridos hermanos. La gracia del Señor los acompaña siempre en este domingo donde seguimos avanzando con la gracia de Dios a este llamado que el Señor nos ha hecho. Les comparto con mucha alegría el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo en el capítulo 4, versículos 12 al 17. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazaret y fue a residir a Caparanaón junto al mar en el territorio de Sabulón y Neptalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neptalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombra y de muerte, una luz les ha brillado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la Sagrada Escritura que nos acompaña en este domingo, dándonos aliento para seguir adelante en nuestro caminar espiritual. Hoy, hermanos, quiero reflexionar en dos realidades. Tierra en el Talí de Sabulón, os ha brillado una gran luz. La luz que disipa las tinieblas. Qué hermosa es la luz cuando estamos en medio de la oscuridad y se enciende la luz. Qué hermosa es la luz cuando se ponen nuestras manos para tomar un camino oscuro. Qué agradable es la luz en un cuarto cuando todo está oscuro y de repente se enciende la luz. Qué agradable es la luz. Pues Jesucristo es esa luz. Jesucristo ha llegado a mi vida. Jesucristo ha llegado a tu vida. Jesucristo ha llegado al mundo como luz. ¿Y cuánta luz nos ha transmitido? Escuchaba esta semana a una esposa decir, es que un matrimonio no se puede sostener si no hay una experiencia de Dios. No amarás a tu familia, no amarás a tu esposo, no tendrás capacidad de sacrificios y Jesucristo no ha llegado a tu vida. Esta es una mujer a quien ya la luz de Jesucristo le había traspasado el corazón y se le decía a una amiga que atraviesa por dificultades matrimoniales. Y con esto le incitaba a venir a Jesucristo, a venir a la luz. Su matrimonio está en la oscuridad, lo que le falta es Cristo. Pues también eso quiero hacer contigo hoy que el Señor nos está animando con su palabra. Que nos recuerda que Él es luz, tierra de Salubulón, tierra de Neptalí, os ha brillado una gran luz. Yo hoy digo, países latinoamericanos, personas que de diferentes partes del mundo me escuchan, nos ha nacido una gran luz. En la pasada Navidad recordamos ese nacimiento de la luz, el alumbramiento del Mesías. Este es un gran domingo, esta es una gran bendición. Jesucristo como luz, una epifanía, una manifestación de la luz que destella en nuestros ojos y nos deja ver más allá de nuestra limitación, de nuestro problema, de nuestras situaciones actuales. Esa es la luz del Señor que quiero que se infunda en tu corazón. Jesucristo como luz, ven a mi vida y lléname. Jesucristo como luz, transforma las tinieblas del mundo en luz radiante que alimente la espiritualidad y la fe de todas las personas. Esa es la primera reflexión. Jesús como luz, veamos al Señor como luz y no le tengamos miedo a aceptarlo en nuestras vidas. Recibamos esa luz. La segunda reflexión que quiero proponer hoy es este llamado que el Señor hace a la conversión. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. ¿Y cuál es el reino de los cielos? ¿Cómo que ha llegado el reino de los cielos? Si, el reino de Dios está presente en cada persona que le ha abierto su corazón a Dios y lo reconoce como rey. Que ha recibido esa luz, que no ha tenido miedo a dejar que Cristo reine. Ahí ya llega el reino de Dios. Ahí se ha predicado la conversión. En este domingo hay un llamado serio, certero, contundente a cada uno de nosotros. A vivir la conversión. ¿Cómo está mi conversión? ¿Estoy apostándole a la conversión o me acostumbré a mi vida mediocre como la he vivido tal vez tantos años en la espiritualidad? ¿Me conformo con un par de momentos de oración y pienso que eso me hace en espiritual? La conversión va más allá. La conversión no es darle partes de mi tiempo al Señor, momentos de mi día. La conversión es un volcamiento total al Señor. Es una entrega total a Jesús el Señor. Eso es conversión. Así que hoy no nos conformemos con decir yo voy a misa. Yo creo en Dios. Yo tengo la Biblia en mi casa. A veces hago oración. Hermanos, esa no es la conversión. De pronto son unos primeros pasos. Pero la conversión es una entrega total de mi vida a Dios. ¿Cómo está esa entrega total a mi vida? Sea cual sea tu circunstancia de vida. Sea sacerdote, sea religiosa, seas papá, seas mamá, seas hijo. Sea cual sea tu opción de vida. ¿Cómo está mi conversión? El padre de Ronald necesita conversión hoy. Hoy esa palabra me impacta y me arrastra y me llama y me hace sentir que me falta. Que me falta más conversión. Que me falta dejar que Jesucristo se apodere más de mi vida. Pues eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Apoderarse de tu vida. ¿Cómo lo hace? La luz cuando se enciende en un cuarto oscuro. La oscuridad está apoderada. Pero se enciende la luz y ella se apodera de todo el lugar. Esa es la entrada de Cristo a la vida de una persona. Un apoderamiento del Señor. Deja que el Señor se apodere de ti. Deja que el Señor te transforme hoy. Recordemos en este día que Jesucristo es esa luz que va a transformar nuestras vidas. Que va a ser todo diferente. Y recordemos que hoy hay un llamado a la conversión. A una conversión absoluta. Donde no le doy parte de mi tiempo a Dios. Donde todo mi tiempo le empieza a pertenecer a Él. Queridos hermanos si les gustó esta reflexión. Denle like al video. Compártanlo con otras personas. Si no te has suscrito al canal. Bienvenido a mi canal digital. Suscríbete y haz parte de esta evangelización digital. Que el Señor te bendiga y te guarde en este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor.